Buenos días, queridos amigos. Empezamos esta lección de hoy, que es la segunda del curso, y empiezo con un ruego, y es que a partir de ahora, siempre que puedan, traigan el programa del curso, puesto que en el programa están las citas del Antiguo y Nuevo Testamento que vamos a utilizar. Si además de traer las citas a mano, tienen ustedes algún, por lo menos un Nuevo Testamento, de estos fáciles de manejar, también es bueno que lo traigan. Y explico por qué inmediatamente. No es que vamos a hacer una salsa de citas del Evangelio, lo cual siempre es malo y atosigante, sino que vamos a intentar a partir de hoy una lectura del Evangelio, este es el camino, una lectura del Evangelio que sea nueva. La palabra nueva ya no debe sorprender, no es afán de novedades, sino que es obligación de novedad. El cristiano es un hombre nuevo siempre. No basta haber sido nuevo, está lleno el mundo de cristianos que fueron nuevos, porque están viejos ahora. Y estos cristianos ya no tienen una palabra viva y nueva que decirle al mundo. Por eso la lectura del Evangelio, que se ha hecho durante dos mil años, debe ser siempre una lectura nueva y renovada, desde una postura nueva del mundo. Sobre todo hoy, como van a ver, insistiremos mucho en esta idea, puesto que tengo la impresión, y supongo que es general la impresión, de que los cristianos hoy en el mundo no somos nuevos, más bien somos viejos. Y en segundo lugar, que nuestra forma de entender la palabra de Dios es una forma fósil de entender la palabra de Dios, o es una forma de entender fósilmente la palabra de Dios. Lo cual significa que la palabra de Dios no es viva. Y si la palabra no es viva y eficaz y penetradora del alma como espada de los filos, esta no sería palabra de Dios. Así que espero que con lo que dijimos el otro día, y lo que diremos hoy, quede demostrado que es indispensable y urgente que nos acostumbremos a leer con ojos nuevos la palabra de Dios. Por otra parte, y antes de empezar también, estamos celebrando en este curso hoy la preparación de la Navidad. Ya no tenemos otra clase antes de Navidad. Con lo cual, la preparación de esta Navidad nos brinda la ocasión de aprovecharnos de la realidad luminosa e infantil de la Navidad para partir de un dato que será el primero de esta lección de hoy. Siempre que Dios aparece, aparece como nuevo. Ejemplo, la Navidad. Jesús pudo nacer de 30 años, mejor dicho, seguramente no pudo nacer de 30 años, pero pudo haber nacido de 30 años, teóricamente. Pero en la realidad, no nació de 30 años, y entonces hay que preguntarse enseguida, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y la respuesta, cada época, la da nueva. ¿Por qué no? Hoy sabemos una realidad fundamental y es esta. Cuando Dios aparece, aparece siempre la aurora, lo primordial, lo fundamental, lo infantil, las profundidades, las perspectivas infinitas, las esperanzas ilimitadas y la eternidad en el tiempo. Esto siempre que aparece Dios. Es decir, que cuando uno entiende a Dios como una limitación o como un tiempo acosado o como un juzgador de debilidades humanas, no sabe nada de Dios. Por tanto, se puede creer en Dios, pero en un Dios que no sea verdadero, sino falso. De lo que estamos haciendo muchas veces. Bueno, partamos pues de esta base. Siempre que Dios aparece, aparece, donde Él esté, una inmensa e interminable disponibilidad, como un niño. El niño de la disponibilidad, todo es posible. Recuerden aquello de San Juan, ¿quién será este niño? De cualquier niño de la vida que aparece en nuestro mundo, se puede preguntar lo mismo. ¿Quién es este niño? ¿Quién será? ¿Qué será de él? Porque el niño es todo futuro. Pues bien, cuando Dios aparece, todo es futuro. Aún aquello que para el hombre es imposible, es decir, no tiene futuro, para el hombre en Dios o para Dios en el hombre, aún aquello que no tiene futuro, que es imposible, tiene futuro y es posible. Es decir, que Dios se mete en la dimensión del hombre posibilitando los imposibles o futurizando los futuros sin esperanza. Y aquí, por tanto, la figura del niño. Dios aparece como un niño, de forma que el niño es la dimensión del hombre, es la verdadera dimensión. Posiblemente, al acercarse a la Navidad, la invitación primera que recibe el hombre es esta, de volver a la infancia. Y por otra parte, convendría recordar lo entrañable y lo cercana que resulta la Navidad cuando la celebramos seriamente, o mejor dicho, jocosamente, como ludentes, como jugando. La Navidad es entrañable porque evoca lo más entrañable de cada uno de nosotros. Porque si hubo un tiempo en que Dios apareció en el mundo, también hubo un tiempo en que Dios apareció en el seno, en la cueva de mi propio mundo personal, y se iluminó la noche, y apareció un niño. De forma que con estas experiencias de Dios, o son experiencias de Dios en el niño, o no son experiencias de Dios. Los viejos no tienen experiencia de Dios. ¿Por qué? Porque su carne espiritual ya está con callos, ya está fosilizada, endurecida, de forma que Dios no puede vibrar. Dios vibra siempre en lo tierno. Y por esto, San Pablo, cuando habla de la aparición de Dios el día de Navidad, dice, apareció la humanidad, la ternura, la sensibilidad de nuestro Dios. Y esta sensibilidad se da en el niño. Digo, pues, que la Navidad evoca en nosotros aquel niño que fuimos, y aquel niño en el cual, cuando soñamos todavía, captamos la presencia de Dios. Los que no tienen niño no saben nada de Dios. Y es bastante fácil oler, y convendría que los cristianos nos acostumbráramos, oler cuando uno habla de Dios sin tenerlo, y cuando uno calla de Dios teniéndolo. Escuchamos a cualquiera que hable de Dios. No puede hablar de Dios cualquiera. No puede, ni yo tampoco, evidentemente. Pero sí puede callar de Dios cualquiera. Y los que callan son los que tienen a Dios. El niño de Belén no hablaba. Jesús pudo nacer hablando. Mamá, buenos días, o buenas noches. Como pudo nacer de 30 años, pudo nacer hablando. Y no vino hablando. Es que aquel que tiene Dios, a Dios en sí, le tiene, no le dice, no le habla. Bueno, pues, tendríamos que acostumbrarnos a estas cosas, a estos dioses que nos venden por todas partes, a veces las iglesias, que están endurecidas, y abrirnos más a estos silencios, donde los niños, o la mirada del niño, o donde un amanecer, o donde una emoción primaveral, o donde un sentimiento de gratitud, o donde una alegría aflora por nuestras montañas interiores, para detectar a Dios. Este es el hombre nuevo. El niño es un ojo abierto y maravillado ante la presencia de Dios. Para ello, vamos a hacer dos citas de introducción del Antiguo Testamento que tienen en el programa, pero aquellos que no las tengan, son Éxodo 33, que es famosa, es la aparición de Dios a Moisés, y Primer Libro de los Reyes, 19, 9, que es la aparición de Dios a Elías. Hago una introducción para que nos entendamos. Una aparición de Dios. En las religiones del mundo, una aparición de Dios se llama una teofanía. Y en las religiones de la Tierra, en nuestro tiempo, hablamos todos de teofanías. Dios aparece y se manifiesta. Bueno, pues hagamos una pregunta para empezar. Supongamos que te dicen, esta noche Dios se te va a aparecer. No es tan raro. Lo curioso es que esto se dice por altavoz en la calle, y de los 100 que la escuchan, 99 se parten de risa. Esto es interesante. Dios se te va a aparecer. Y se desternilla la gente. Es muy sintomático, ¿verdad? Muy sintomático. Es como si te dicen, esta mañana amanecerá un sol increíble. Tú vas, te sientas, miras, y por la tarde dices, pues no ha pasado nada. Te faltan ojos. La pena es que te faltan ojos. No es que Dios se va a aparecer, es que Dios está. Es que Dios está. Y mejor todavía Dios es. Y Dios crece dentro de ti. Y Dios canta dentro de ti. Y Dios es esperanza dentro de ti. Si cuando el altavoz suena, te ríes, no estás más que declarando que en tu interior hay el desierto, que no crece la hierba, que no hay estrellas en el cielo, que los niños no existen, o que lo mejor que se puede hacer es imitar a Herodes, matarlos porque estorban. A todos los que no tienen a Dios, los niños les estorban siempre. ¿Por qué? Porque ellos han matado al niño principal, que es el suyo propio. Y como ya están huérfanos de niño, evidentemente que van matando a los niños que encuentran. Dios se te va a aparecer, pero te crean un problema enseguida. Este que acabo de decir, supón que te lo dicen, esta noche vas a ver a Dios. Y a la mañana siguiente te levantas y dices, pues no he visto nada. No es que Dios no haya aparecido, es que tú no has entendido su aparición. Es decir, Él ha estado y tú no has sabido que Él estaba. Es el problema que te crean. Tú crees que si te dijeran esta noche vas a ver a Dios, le conocerías. Ese es todo el problema. Ah, claro. Y entonces, ¿qué ojo hay que abrir y sobre qué hay que abrir el ojo si Dios va a venir? Claro, si le esperas por la derecha y aparece por la izquierda, no le vas a ver. Si abres el ojo hacia el norte y aparece por el sur, no le vas a ver. Si esperas un Dios vestido de rojo o de cardenal y viene desnudo de niño, no le vas a conocer. Mira qué problemas aparecen. Bueno, pues las teofanías que conocen todas las religiones y todos los hombres de la tierra, aquellos que no conocen teofanías, las tienen dentro. Existe la teofanía. Pero las teofanías que corren por todo el mundo y por toda la historia de la tierra, se deben definir por una de estas dos formas que vamos a escuchar ahora. Ola de Moisés, ola de Elías.